Con un marco impresionante de público, compuesto principalmente por estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades de la Unidad Educativa San Antonio, continuó la celebración por las festividades del Santo Patrono San Antonio de Padua. En una noche maravillosa, la Banda Blanca de la Armada del Ecuador llegó al San Antonio para sumarse a la fiesta de San Antonio de Padua, patrona de la reconocida institución educativa para entregar lo mejor de su repertorio. ¡Eso! ¡Claro que si fuera reggaeton, se aplauden! ¡Como el Música en el Cineval no la tiene! ¡Arriba la espada de todo el mundo! ¡Ey! 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 ¡Eso! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días